Me llevo aquí el viento esta mañana, no sabía por qué ni me preguntaba saber Y en la manera en que yo aprendo, yo enseño, por mis ojos ya puedo ver Es viernes, el último viernes de febrero y estamos aquí platicando con Marcela Bracho Nuestro chisme que nos encanta echar aquí sobre la confianza y cómo recuperarla una vez que... ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Quién sabe a dónde? ¿Se va? Adiós, adiós confianza ¿Cómo la regresamos, mi querida Marcela? No, hombre, ¿cómo la regresamos? Hay muchísimas maneras de poder regresarla Pero esa es la parte donde creo que en conclusiones podemos ver cómo vamos a curarla Estamos aquí platicando precisamente Gaby y yo De que es una trampa todo esto Que el que traiciona o el traicionado tiene que ver muchísimo con lo que somos nosotros Como quién somos, cómo nos fuimos formando en nuestra vida Porque hay unos que tienen mecha corta Hay otros que, bueno, no permiten ni siquiera una ofensa así mínima, ¿no? Pues están enfermos Porque además a lo mejor, imagínate sus relaciones futuras con una pareja Y tuvo una herida de su papá porque su papá le mintió varias veces Lógicamente está curada de espantos Sí, ¿no? O sea, hay muy baja tolerancia Hay muy baja tolerancia Esto siento como si fuéramos como muy vulnerables Y no vulnerables, porque vulnerables está bien ser Sino como muy frágiles Frágiles ante este depender tanto de lo que el otro va a hacer O sea, no podemos depender tanto de lo que el otro dice, hace Que si me traiciona, que si no, que si hizo lo que yo quería Que si contestó, que si quería O sea, necesitamos depender más de nosotros y nuestra fuerza interior Porque entonces dejamos un poquito pasar esta expectativa de lo que tú tienes que ser Hacer, decir, tornar, voltear ¿No? Claro De hecho, toda la parte de la psicología se trata de eso, ¿no? Revisarnos a nosotros en dónde estamos Ante cualquier tipo de eventos catastróficos, precipitantes Cualquier evento o situación que nos desequilibre, que nos mueva Porque finalmente todo es para aprender Para saber quiénes somos en la vida Y le estamos dando muchísimo poder al otro, por supuesto En todas las circunstancias Que él depende de mi vida y depende de mi sufrimiento Y depende de mi estabilidad o depende de mi paz interior Porque tú no me la das Y como un comando de lo que tú tienes que ser para mí, ¿no? Y yo realmente sí creo en la institución matrimonial, por ejemplo Pero también siento que ahí como es muy maniquea la idea de que El otro tiene que hacer ciertas cosas para mantenerse ahí, ¿no? Sí, pero sí tenemos En una relación, yo creo que en una relación, Gaby Sí es importante, sobre todo en un acuerdo Y en una relación en donde son de dos, que es la pareja Porque acuérdate que la pareja está constituida por uno o dos Y la tercera, que es la relación O sea, es cómo cuidar la relación Entonces, por supuesto que no hay que darle tanto poder al otro Ni tampoco el otro a ti Sin embargo, hay un acuerdo, hay una relación En donde se establecen comandos, códigos En donde está establecida Son las bases de cualquier relación Relación hasta de una amiga Sabemos a qué nos vamos a tener con esa persona En el momento que ese acuerdo se rompe En el momento que esa expectativa No tanto la expectativa, porque no es tanto de esperar Lo que pasa es que sí esperas que el otro Que la otra persona Sea un poco, está ajustándose a lo que tú también eres Por eso encontramos nuestra tribu Sí, lo que yo entiendo con esto que dices Podríamos traducirlo en que es más que una cuestión de expectativas De lo que hace Sería como una cuestión de cómo me siento Cuando estoy aquí contigo O sea, cómo me siento con esta pareja Me siento apoyado, me siento querido Me siento visto Y entonces se hace ese pacto verdadero Más que en check Si hiciste, no hiciste Si eres, no eres Que a veces nos vamos con esa finta De lo que tienes que ser Es lo que yo me siento contigo Exacto, porque lo haces Son los hechos Y lo importante es cómo me siento con él Sí, tan fácil como eso Si revisamos esta pauta De saber Digamos que alguien nos traicionó Tendríamos que revisar Si estamos en la disposición de perdonarlo O no Como si fuéramos nosotros ¿No? Todo poderoso Pero tenemos que empezar a revisar exactamente Cómo estuvo nuestra relación Antes de esa fisura Antes de la traición Ok Y cómo nos sentíamos en la relación Cómo nos sentíamos Cómo nos sentíamos Realmente estaba yo cómoda O estoy buscando este desengaño Para, como un pretexto Para poder romper la relación O necesitaba este desengaño La relación para que saliera Y se moviera Porque tal vez ya no había una relación Y de repente eso se hace evidente En una cuestión de traición O de dolor O de mentira O de lo que tú quieras Y entonces es una invitación A que te replantees Dónde estás Y cómo está esta relación Exacto ¿Cómo es? ¿Qué quieres cambiar? Por supuesto Te replantees Entonces una pauta es Reviso si estoy yo en la disponibilidad De decir A ver, ¿cómo estoy? ¿La relación estaba bien o no? Ok, ya Dices a lo mejor estaba muy bien Entonces sí hay una posibilidad Hay un optimismo De poder reconstruir la relación ¿Y qué quiero para el futuro? ¿Cómo quiero que sea esta relación? Porque entonces hay que pensar ¿Me divertía con él? ¿Me divertía? ¿Qué cosas sí había en la relación? ¿Qué hacía que nos sintiéramos padrísimos? ¿De qué forma lo estaba o la estaba amando? ¿Cómo estaba ejerciendo este amor? Sí, exactamente Antes nos divertíamos Nos gozábamos Tenemos relaciones íntimas increíbles Todo lo que sí está en positivo Para hacer una balanza Ahora, si la relación estaba mucho antes de la fregada Porque muchas veces para que se dé esta traición Es porque la relación no está funcionando bien Así es Así es Y esa es la consecuencia Entonces es por eso Que si estás en la gana de reconstruirla Ya tienes que quitar El enojo siempre va a haber O sea, cuando tú eres engañado O tú eres traicionado El engaño va a provocar por supuesto Mucho dolor Mucha ira Mucha rabia Mucho enojo Frustración Decepción Culpa Porque además hasta la culpa Ay, ¿qué hice yo para que me haya traicionado? Muchos sentimientos incontrolables Y de pronto ahí es donde Cuando se va a bajar Ahí tienes que tú saber Si eres capaz De bajar la guardia Y poner a escuchar al otro Sus motivos Qué necesidades tenía Y la otra ¿Qué estaba yo haciendo yo? Porque hay que volver a no saber ¿Qué hago yo? Para no ponerte en una situación Yo digo Ni antes ni después Ni en ningún momento En la pareja donde tú estás superior Bert Hellinger El papá de las constelaciones familiares Nos dice Que cuando Una pareja debe ser pareja Claro Cuando se pierde esta proporción De lo parejo Y uno está por encima del otro El otro Y que generalmente es con una cosa negativa El otro tiene el impulso Y la obligación De compensar Y entonces le hace alguna cosa También mala Y así nos podemos ir hacia negativo Todo el tiempo Lastimándonos Cuando uno empieza a cambiar Y hace algo positivo El otro se ve forzado Igual a retomar Y a dar algo positivo Y siempre y cuando Creo que la condición importante En cualquier tipo de desengaño Es si los dos están dispuestos a ello O sea, realmente Si hay consistencia Si hay Ahora sí que Como dicen Papel O tela de donde cortar Si no lo hay Si se dan cuenta Que a partir de esta fractura Esta ruptura Fue la causa Para darse cuenta Cómo estaba la relación Bendita sea Porque ahí es una Restauración ¿No? Es una oportunidad Es una oportunidad Para un lado O para el otro Y no es que estemos diciendo Que qué increíble traicionar Eso Es una cuestión que pase Yo no sé Si alguien nos puede decir Que conozca relaciones Donde Fuera de las de amigos Porque ahí Son relaciones Como muy especiales Donde no haya habido Una traición O una percepción No, bueno Además son las percepciones También tienes que ver mucho O sea Para mí puede ser Una cosa engañar Y a la otra persona Por supuesto que no Y viceversa Las estadísticas dicen Que el 90% Por lo menos De las relaciones amorosas El 90% No ha habido En ningún Ha sido Siempre ha habido En crisis De desconfianza Exacto Siempre ha habido Una crisis de desconfianza Por algún motivo Por dinero Por otra persona Por algo que le cuentas Por lo que tú quieras Por supuesto Además Digamos Si no es en relaciones De amorosas Volvemos a partir De las relaciones Con tu jefe En las relaciones Digamos de tu jefe Si hay poder Ahí sí hay Hay un poquito más de poder Entonces Ahí estás en desventaja Entonces no Confío en mi jefe Que me iba a dar Este aumento Porque yo he trabajado mucho Por lo mejor La otra persona Que tiene La ventaja De estar arriba de ti Pues va a buscar Las prioridades para él Y por eso Se hace un contrato También Porque para que Tener cierta confianza De lo que Se espera De esta relación Sí Y por eso también Cuando la gente Se va a casar Yo creo que lo mejor Que hacer es Hablar mucho Hablar mucho ¿Qué espero yo de ti? Y el otro ¿Qué te puedo dar Y qué no? ¿Y en qué puedo fallar Y en qué no? Y un poquito hirviendo Que las relaciones Son movimiento Claro Y que son falibles Absolutamente falibles Absolutamente falibles Y ahí De ahí Que cuando comentas Con esto de las relaciones Cuando empiezas a establecer Una relación Con quien sea Pues tienes que ver Que son los valores Si tú no estás Ad hoc a tus valores Y los otros Son totalmente otros Pues por supuesto Que en algún momento Se va a desequilibrar La relación No va a funcionar Porque finalmente Si yo para mí Lo más importante Es la base Que nos vamos a cuidar El uno con el otro Que vamos a decirnos Nuestros Cuitas Nuestros secretos Que no puedes fallarme Como amiga Si yo te cuento algo O sea Eso se establece En un encuadre De la relación Si esta persona En cualquier momento Está fallando Ese acuerdo Por supuesto Que va a dejar Va a empezar A tener Esas fisuras Como en el barco Que se puede hundir Hasta el momento Que tú eres El que decides Que ya no más Yo no quiero esta relación Ya no más Pero no Y fíjate Que es la diferencia Lo que íbamos a hablar De cuando Este desencanto Viene del ego Y cuando de verdad En una relación Profunda de amor Se toca el alma Y se lastima Profundamente La relación Desde el alma Y entonces Tú eres el que decides Después de transitar Este infierno Que significa El dolor Del ego De me traicionaron Me lastimaron Como puedo Como pudo Como me hizo Y cada vez que recreas Eso vuelves a sentirte Terriblemente mal Y después de que Depuras Y limpias Y procesas Todo esto Entrarle al alma Y decir A ver ¿Qué es de verdad Lo que me importa? ¿Qué es lo que quiero De esta persona? ¿Qué aprendí de esto? Ya sea Donde quiero ir Así es Es donde pones En una balanza Realmente si quieres Seguir Si tienes o no O es el momento De realmente decir Hasta luego Y se vale Porque hay relaciones Gaby Que tienen un fin Tienen una caducidad Hay que cerrar círculos Hay veces que ya no se puede Precisamente por lo que decíamos Hace rato Las personas Se bajan como de categoría O sea Hay un momento Hay tanta la decepción Y hay tanta la desilusión Que esas personas Que las consideramos Realmente como Nuestro par De pronto ¡Fum! Caen como los Los ídolos de barro Caen Y entonces ¿Cómo reconstruir ahora A esa persona? Ya no hay manera De poder ver más allá Entonces eso es Revisar nuestra capacidad Si tengo la capacidad De ver Si hay más Si esta esencia De esta persona Me va a seguir Dando y regalando Lo que yo necesito O de plano Ya no es lo que yo necesito Y en ese momento Podemos tomar una decisión Ya no es el momento Y poder cerrar el círculo De la mejor manera Ahora yo creo Y hablando de las parejas Por ejemplo Que no es el momento De tomar una decisión Yo pensaría Que hay que procesar Esto que pasó Aunque no se vayan A quedar juntos ¿No? Y sea de una parte U otra Procesarlo Bajar los ánimos Entender Porque mucha gente Digo yo tengo Por ejemplo Una conocida Que me decía Es que me divorcié De mi esposo De mi esposo Que me pintó El cuerno Y me he arrepentido Tanto Fui tan impulsiva Y ahora tenía Otra pareja Con el que tenía Una historia Los hijos de él Los hijos de ella Y todo Decía Es que me compliqué Tanto la existencia Y nunca me puse No me senté A pensar ¿Qué estaba pasando Para que el cuate Estuviera viendo Otro lugar? ¿Cuáles eran las necesidades? ¿Cómo son las relaciones De pareja? Y ahora Con el paso De los años He entendido Muchas cosas Que no entendía Entonces también digo No ser impulsivos Y entender Como el momento Dar como un espacio Y después decidir Si eso ya está roto Por supuesto Irte Pero no en el impulso Del ego lastimado No, no, no Hay que revisar Esa es la buena noticia Hay que revisar El enojo va a existir siempre O sea La primera instancia Va a venir La impulsividad De sentirnos Totalmente engañados Eso va O sea Rompe Es como un fregadazo Que nos machuca Claro Si no hay enojo Algo está raro También Entonces no lo te importa Sí lo hay Ese es el principio Pero ahí es como Diluir esos sentimientos Esos sentimientos agresivos Hostiles Hace nosotros De hacia el otro Y poder convertir Precisamente La impaciencia De saberla A paciencia Convertir el dolor En poder Satisfacer las necesidades En convertir Todo este Esta tristeza En tener la posibilidad De que pueda haber Una reconstrucción Esa es la manera Maravillosa Que ahí es donde Entra la curación Del alma Cuando dos personas Tienen un agravio Vamos a ir cerrando Y una está Muy molesta Con la otra La responsabilidad Está en el que agravio Cuando este Que agravio Pide disculpas Desde el fondo Del corazón La responsabilidad Está en el que puede O no perdonar Y ahí es donde Recae La responsabilidad De ahí es donde Recae la relación Entonces bueno Volvemos con la tercera Parte de la confianza Y cómo recuperarla Que vamos a hablar Justo de toda esta forma En la que podemos Nosotros Trabajar Con nosotros mismos Para recuperar Relaciones Que muchas veces Nos importan mucho Y que no se deben De ir por un problema Como estos Así es la verdad